Música Vienen los tambores Comenzamos con las del Ecuador Ahora nos dicen Es cerrata y la van a burla Chula guitarra Ahora comienza lo bonito Como dicen Porque te quiero Entregar mi corazón Cooper El Pilas Quique Gato Es Héctor Espada siempre enigmático Organización Dux Santa Rosa y Zafa Comienza la historia Una más A la lista del club Mi amor Quiero yo decirte Cuanto te extraño Mi amor Quiero yo decirte Cuanto te extraño Mis días y mis noches son interminables Porque no estás a mi lado Recuerdo de tus caricias y tus besos Me recuerdan tanto Quisiera tenerte conmigo Quisiera tenerte conmigo Para estrecharte en mis brazos Estas son las chulas del Ecuador Quiero que te quiero Y entregarte mi cariño Quisiera tenerte conmigo Para estrecharte en mis brazos Decirte cuanto te quiero Y entregarte mi cariño Porque te quiero entregar El corazón Y si se puede otra cosa Venga lo sabroso Una más A la lista del Cooper Aquí nacen los éxitos también Una rola más Tiene sonido chamba Y el teso la voz Quiero yo decirte Cuanto te extraño Mi amor Quiero yo decirte En especial para La China de Otumba Los días y mis noches Son interminables Porque No estás a mi lado Recuerdo de tus caricias Y tus besos Me recuerdan tanto Quisiera tenerte conmigo Para estrecharte en mis brazos Decirte cuanto te quiero Y entregarte mi cariño Estas son las que le gustan al rucho Ah no, ese güey no sabe de música Puro huevo Chicos callejero Y Cundor Madrid Ahí en Cuenalán Ándale Chucho de Chicolocla Me la chingo Por ahí Vegeta Venga la hoja romántica Ecuador